Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo No me gusta tener que grabar cosas por la mañana, no me gusta tener que hacer vídeos aquí sin vosotros Porque hasta ahora todo lo que he hecho esto ha significado malas noticias Y bueno, hoy no va a ser una mala noticia menos, la verdad Acabo de llegar a casa hace un rato y me han sorprendido de la peor manera posible Ayer hicimos la previa, todos estábamos, o la mayoría, estábamos con dudas Con cierto temor a que el partido del Celta fuera el inicio de una posible mala racha En cuanto a resultados se refiere, yo intenté haceros ver que este equipo está preparado para todo Para todo lo que le pueda pasar, pero creo que esto ya es demasiado Decía Deportes 4 algo como esto Hace poco más de una hora Última hora, Lemar y Herrera, jugadores del Atlético que han dado positivo por COVID-19 Ampliamos un poquito más la noticia Y bueno, nos cuenta que, claro, lo que sabíamos Ya tenía las bajas de Dembélé, Hermoso y Joao Félix por COVID El club rojo y blanco canceló la concentración por resultados no concluyentes Es decir, el Atlético de Madrid no se concentrará antes del partido contra el Celta de esta noche Con lo cual irán los jugadores directamente al estadio El Atlético de Madrid tuvo que cancelar la rutina que hace día de partido en el Metropolitano Los análisis no concluyentes que salieron de las últimas pruebas que hicieron En el que el club rojo y blanco tomara la medida de suspender la concentración Y que los jugadores acudieran al estadio con sus propios coches Dembélé, Hermoso y Joao Félix eran bajas por COVID Igual que Carrasco, que aunque ya está recuperado No pudo llegar a tiempo para jugar contra el Celta Ya se nos dice que Carrasco, aunque está ya recuperado No va a poder llegar a tiempo para el Celta Que esa era una de nuestras dudas de la previa que hicimos anoche Bueno, ya se nos soluciona Pero se unen Lemar y Herrera, han sido los jugadores que han dado positivo El mismo día de partido ante Celta de Vigo Y se unen a las bajas que tiene Simeone Carrasco, que no podrá estar, aunque ya es negativo Joao Félix, Dembélé, Hermoso, tampoco están por COVID El equipo rojiblanco tiene hasta 6 bajas por coronavirus Para enfrentarse a los gallegos en el Metropolitano Pero no solo ya por enfrentarse al Celta Sino, son 6 bajas en un mes horrible De verdad, en un mes horrible Yo no quiero venderos aquí como una catástrofe Ni como algo, bueno, que ya gracias a esto o por esto Vamos a perder todos los partidos Vamos a dejar de ganar la Liga No, 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 ni mucho menos Aquí yo lo único que vengo es a contaros la realidad El Atlético de Madrid está siendo el equipo más castigado por el coronavirus En los últimos días hasta 6 jugadores han contagiado por COVID Y no pueden estar junto al resto de sus compañeros Bueno, aquí vuelvo a repetir que Carrasco ya es negativo Por si acaso alguien no se ha enterado Pero su resultado no ha llegado a tiempo Para estar a la zona del del Simeone Ante el Celta Bueno, y a raíz de esto chicos A raíz de esto ha surgido otro comentario La posible alineación que íbamos a poder tener Ante el partido del Celta Hola Javi Gomara, gracias por contarnos esto Dice así Diego Simeone facilitará la convocatoria este mismo lunes Todavía no la han facilitado Hasta ahora que estoy grabando Que son casi las 3 de la tarde en España Y con las bajas que ya tiene introducirá algún cambio en el equipo Según lo ensayado La principal novedad será la presencia de Condovia En el centro del campo El francés todavía no ha formado Parte en un once liguero Y hoy puede ser su oportunidad Bien, aquí nos lo dice Vale, yo os lo he vuelto a hacer La alineación según lo que cuenta aquí Javi Gomara Que habría algún cambio Oblak en portería Xavik Jiménez Felipe Llorente seguiría de carrilero derecho Lodi entraría por carrilero izquierdo Por la baja de Lemar Que la ocuparía Saúl en el centro del campo Y retrasarían también la posición de Coque Hacia ese perfil derecho del centro del campo Arriba estarían Suárez y Correa Como siempre Bien, no sé si os acordáis Que ayer la alineación era un poco parecida Simplemente con dos Que eran Condovia y Lemar En el medio del campo Coque como de media punta Y arriba Luis Suárez y Angelito Correa Bueno, a esta hora Es lo que os puedo contar A esta hora es lo que hay Es lo que está siendo Os recuerdo la noticia Lemar y Herrera positivos Según Deportes 4 Vale, os lo vuelvo a decir Según Deportes 4 Lemar y Herrera positivos Y la alineación Con la que creemos que va a jugar Simeone Es esta De aquí Vale Si pasara algo más Si hubiera que contar Alguna cosa más Lo que fuera Yo estaré aquí para Para traeroslo Y si no Pues lo dicho Nos vemos esta noche En el pospartido Y ya comentamos todo Y hablamos de todo Así que gracias por Por escucharme Por verme Y nos vemos esta noche